Eduardo Salpio manda frío mensaje de despedida a Pumas. Luego de ser eliminados en los cuartos de final del torneo clausura 2024 de la Liga MX, los Pumas de la UNAM ya comenzaron con sus movimientos rumbo al próximo certamen futbolístico, en donde buscarán ser grandes protagonistas y colocarse dentro de los primeros puestos. Una de las bajas que se confirmó fue la de Eduardo Toto Salpio, quien ya hasta se despidió de la institución. El futbolista argentino no logró checar a ningún acuerdo con la institución capitalina para renovar su contrato, por lo que comandó las bajas. También se confirmó la salida de Adrián Aldrete, Cristian Tapo y Jesús Molina, quien recientemente confirmó su retiro profesional. Toto Salpio mandó un mensaje en redes sociales despidiéndose del equipo y a afición, aunque inmediatamente las críticas se hicieron presentes, pues un gran sector de los aficionados consideran que el texto fue muy frío. Gracias Pumas, a toda la afición por estos dos años. Fue un placer vestir esta camiseta y estos colores, siempre en mi corazón. Gracias. Escripió. El futbolista argentino llegó como toda una estrella a los Pumas de la UNAM, equipo en donde no pudo brichar como se esperaba, quedándose lejos de su mejor versión, por lo que los señalamientos hacia él no se hicieron esperar. De hecho, en los últimos partidos del equipo, Felino era uno de los jugadores más abocheados en la tribuna. El experimentado futbolista de 33 años de edad fue uno de los elementos con mayor constancia en el sistema de juego de Gustavo Lema. Tras 17 fechas disputadas de la fase regular, él sumó un total de 1.248 minutos jugados, mismos que se repartieron en los 17 partidos, 15 techos como titular. Logró marcar un total de 5 goles ante FC Juárez, Chivas, Querétaro y un doblete frente al Pachuca. Pumas rompió filas, por lo que todos sus jugadores se fueron de vacaciones y reportarán el 4 de junio. Se espera que los movimientos continúen dentro de la institución capitalina, pues no se descartan más bajas. Y en las próximas semanas habrá mayor información de las incorporaciones que tendrán de cara al próximo certamen futbolístico.